¡Gracias! 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 ...en tu cara no me vuelvas a tocar ¡Mira que mi padre te he explicado siempre! Mi padre te chupa la polla ¿Vale? ¿Vale? ¡Sí! ¿Después de que llame tu madre? Localillos de mierda. ¿Aquí eres un localillo? ¡Está detenido! 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 ¡Eso un tío que necesitan... ¡Eso no lo ha llevado dos meses! ¡Está detenido! ¡Está detenido! ¡Está detenido! ¡Venga, buen río! ¿Cómo que un puñetazo, si no te toca la cara? ¡Que no te toca la cara! ¡Que no me digas que un puñetazo, eh! ¿Qué van a querer? ¿Cómo que un puñetazo? ¿Cómo que un puñetazo? ¿Cómo que un puñetazo? ¿Cómo que un puñetazo?